¿Cuánto tiempo falta para llegar? Uy, amor, como cuatro horas y media. ¡Azco! ¡No, no, 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 gracias, por favor! ¿Y eso? ¿Por qué si estamos en el piso uno para cantante piso para bajar? ¡No, sí, Dios mío! ¡Tiene una marca de asma! Los pisos se están repitiendo. Ustedes creen que estoy loco, pero les juro que esta carretera se está repitiendo. ¡Miren, miren, miren! Es el mismo letrero. ¡No estamos! ¡No estamos! ¡No aguanta! ¡No se hace conceder! ¡Por favor! Lo que estás experimentando es un sintoma de abstención. Eso es todo. Y lo que tú estás experimentando se llama el último pensamiento de tu vida. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es una puta carretera larga y lo que pasamos ya no regresa. Nada está pasando. Nada de esto está pasando. Tienes que despertar, Sandra. Tienes que despertar, Sandra. Tienes que despertar, Sandra. No. ¡No! ¡Suscríbete al canal!